Siempre estás diciendo que te vas, que te vas, que te vas Desde el día que te conocí, que te marchas pero sigues junto a mí Sabes que sin ti no sé vivir, y por eso me intimidas compartir Amenazas olvidarme, pasas noches sin besarme, me castigas al no amarme una vez más Siempre estás diciendo que te vas, que te vas Pero nunca llegas a la puerta, o la cierras cuando yo la dejo abierta Sabes lo que yo siento por ti, y por eso te aprovechas tú de mí Al jugar con mi cariño, al tratarme como un niño Al ponerme en penitencia, porque sí Siempre estás diciendo que te vas, que te vas, que te vas Vives preparando tu equipaje, y me juras que has comparado tu pasaje Siempre estás diciendo que te vas, con paciencia yo te escucho sin hablar Pero un día yo me enojo, a mi amor cierro los ojos, quiero ver si realmente tú te vas Siempre estás diciendo que te vas, que te vas, que te vas Vives preparando tu equipaje, y me juras que has comparado tu pasaje Y siempre estás diciendo que te vas, con paciencia yo te escucho sin hablar Pero un día yo me enojo, que te vas, que te vas, que te vas ¡Gracias!